¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo video y pues felicidades a todos los fanáticos de Paw Patrol. Al fin salió el nuevo trailer de Paw Patrol de Mighty Moby y sinceramente a mí me pareció muy genial. Me encanta, está excelente. Se ve muy emocionante. Habrá muchas misiones nuevas. Y entonces en este video les voy a mostrar el trailer pero sin el volumen, o sea que no lo van a poder escuchar porque me ponen copyright y después me van a hacer borrar este video. Así que mejor así sin volumen. Vamos a verlo y después a analizarlo poco a poco, ¿ok? Muy bien. Sin más que decir, comencemos con el video. Ok, empecemos con una intro muy genial. ¿Dónde están los cachorros con sus nuevos vehículos? ¡Wow, qué cool! Es el gran meteorito que parece que se repite en la escena. Ahí está Ryder con los cachorros, el meteorito va cayendo. Y como no escuchan, pero en este caso, Ravel hace otro comentario sobre comida. Ryder se queda parado encima de un auto como avisándole a todas las personas que están ahí que el meteorito va a caer. Ya que parece que nadie se está dando cuenta. Y si miramos bastante la actitud de Ryder, él se ve bastante enojado. Y creo que es la primera vez que lo veo así de enojado. Ya que él no se suele enojarse así, significa que él puede que les haya estado diciendo que el meteorito va a caer y no le está haciendo caso. Entonces como que, bueno, es un niño, no lo escuchan. Entonces ahí que hasta se tuvo que parar encima de un auto para que lo puedan escuchar. Y muy enojado apunta hacia donde está el meteorito. Es algo, bueno, yo creo que por abocarlo al pobre Ryder para que reaccionara de esa manera. Ok, seguimos. Un pedecito gritando a la bestia. Se rompió todo el cuartel. Ay no. Pobre Sky, parece que quedó paralizada del miedo. Ryder por suerte la agarra a tiempo. Casi no se salvan. Ahí queda el meteorito otra vez. De que lo dio un parámon plus. Sky muy curiosa, toca el meteorito y pues parece que es una travesura. Ah, o sea que esos collares les dan los poderes a los cachorros. En piedritas, creo, algo así. Él le está dando sus collares, todo. O sea, pero si se dan cuenta aquí como que tienen poderes nuevos. Ya que Sky ahora también tiene fuerza, quiere ser el poder de Ravel. Ravel tiene el poder de volver a rodar y destruir todo. Pero me sorprende que él rotó y después en esa escena como que explotó algo. ¿No será que explotó el lugar donde estaba Ravel y los cachorros? Ay pues parece que sí, porque ahora ya se ven los escombros. Ay no. Ravel, ten cuidado. Wow, suma se puede volver agua. O sea que ya no solo es que saca agua por las patas, sino que ahora él también se puede transformar en agua. Wow, qué cool. Y Margele, irónicamente es el doctor y lanza fuego de las patas. Qué buena manera de... Ay, pues no, mejor no lo digo. Tu nuevo reportista. Wow, qué gran escena Sky. Ravel otra vez con sus ocurrencias. Ahí está Ravel de nuevo. No sé si se han dado cuenta que antes era Marshall el personaje cómico que nos hacía reír y todo eso. Pero en Paw Patrol de Movi como que eso cambió y ahora es Ravel el personaje encargado de hacernos reír. Ahí están los cachorros con sus uniformes y demás. Wow, les cambiaron los autos. Ok, una cosa, una cosa. ¿Por qué, me pregunto yo, por qué solo a los cachorros les dan poderes, pero a Raider no? Ya tengo un video hablando sobre eso. ¿Por qué los cachorros obtuvieron poderes y Raider no? Ese es el asunto. O sea, no comprendo. Sinceramente, Raider siendo el líder, el líder que se supone que tiene que ser el más fuerte, el más autónomo, el más poderoso, por así decirlo. Y a él no le dan poderes, pero a todos los cachorros sí. No entiendo. Porque se dan cuenta de que todos los cachorros van con nuevos vehículos y sus trajes brillantes. Y Raider, bueno, sí tiene un traje más moderno y todo eso, pero va en su misma moto, no tiene nada nuevo. Miren todo lo que hacen los carros de los cachorros y demás. Parece que esa gema también le da la oportunidad al gatito de hablar, pero pobrecito, lo cayeron antes de tiempo. Pobre gatito. Ahí está, miren. Raider solo tiene un traje moderno, pero sigue en su moto de siempre. El regreso de Dolores, el alcalde de Hannigan ahora es más grande. Me gustan las escenas de Chase, es bastante épica. Ahí está Raider con su traje. Sinceramente me gustan bastantes. Y esta vez son nuevos dos cachorritos que son pomearañas, algo así. Me gustan bastante. No sé cómo se llaman todavía, pero tal vez en un tiempo lo conoceremos. Bastante épico, la villana y todo. Paw Patrol de Mighty Movie. No, el tráiler estaba en inglés cuando yo lo encontré. Pero no sé qué estaba diciendo Ravel ahí. Yo creo que como que tenía una pesadilla o algo, no podía dormir. Y Raider intenta como calmarlo. Pero antes de que se da cuenta, Ravel se duerme. Irónico. Incluso hasta los cachorros se ríen. Bueno chicos, eso es todo por ahora. Ya analizamos un poco el tráiler y sin duda alguna tiene bastantes momentos épicos, de verdad. Me gustó bastante. Aún quedan bastantes cosas sin resolver, pero por favor escríbanme en los comentarios sus opiniones. Bye chicos, hasta la próxima. Gracias.